¡Bum! ¡Jejeje! ¡Tum, tum, tum! ¡Tum, tum, tum! Cuando mis dientes empiezan a castañar, es porque el frío llegó. Cuando tiemblo y me estremezco por una ligera brisa, es porque el frío llegó. Cuando veo como humo en el aire con mi aliento, realmente me divierto y no me importa.